¡Vamos! Guadalupe ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení, Nico! ¡Vení, Nico! ¡Vení, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grandes los pibes! ¡Jugará un partidazo! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí ya vim a tomar corte! ¡Qué verlo! ¡Qué verlo! ¡Viste! 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 ¡Aquilve! ¡Arriba! 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 Che, ustedes que son más altos, fijate si llegas a cortar un poquito la rama esa No, te tapa todo Ahí está, corta todo lo que puedas, vos que sos alto ¿Cómo vas? Como ven ya, SS! De la mala si, abajo ¿Cómo lo haces? SS! ¡Va! 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 No, vaya, vale Vérea qué quiere noche ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se votan. 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 No se votan.